¿Has viajado a Las Vegas pero te quedaste con ganas de ver algún espectáculo musical? Si te quedas hasta el final del vídeo te hablaré sobre los peligros de hacer autostop, sobre clubs con clase, lapdags, accidentes en escaleras, bailes sexys, diálogos profundos, más bailes sexys y el por qué no tienes que tocarle las narices a Nomi Malone. Si quieres cortarte el vídeo, sin problema, ya te haces una idea de lo excitante que es Showgirls. Verhoeven llevaba tres éxitos desde su llegada a Hollywood, por lo que su caché y libertad a la hora de realizar proyectos había aumentado mucho. Tal es el caso que se planteó varios proyectos multimillonarios. Por una parte, Mistress of the Sea, una película de piratas protagonizada por Gina Davis, pero que debido al coste de la producción, la productora Columbia, exigía un papel protagonista masculino. Por lo visto, le plantearon a Harrison Ford y Verhoeven, muy claro a sus ideas, dijo que no, que solo necesitaba a Gina Davis y se fue del proyecto. Por otra parte, empezó a trabajar en una película llamada Cruzada, donde el protagonista volvería a ser Arnold Schwarzenegger y trataría sobre las cruzadas para liberar Jerusalén. Estaba todo firmado e incluso se habían fabricado 22.000 vestidos, pero Karolko, que era la productora, tuvo que elegir o producía Cruzada o La isla de las cabezas cortadas. Acabaron realizando esta última, que era una película de aventuras sobre piratas, donde la protagonista fue Gina Davis. Bese a todo, la cabeza que se cortó definitivamente fue la de Karolko, que después de esta película cerró. Eso sí, compraron el guión de Showgirls a Joe Sterjas por 2 millones, y repetir así la dupla, que les fue también el instinto básico. La película iba a tratar el mundo de las bailarinas de strip dance en Las Vegas, cosa que iba a hacer que la película ya naciera como película para adultos desde el inicio, y su distribución iba a ser mucho más complicada. También hace que yo vaya a tener que tapar multitud de pechos para que YouTube no me tumbe el vídeo. Para asegurar la inversión, iban a gastar mucho dinero en promoción, ya fuese desde carteles sugerentes de Elizabeth Berkley, vídeos promocionales que entregaban en videoclubs de manera gratuita con escenas de la película, apariciones en televisión o incluso la publicación de un libro con fotografías del film. Acabaron creando la imagen de una película erótica y sexy, cuando realmente, sobre lo que trata, es de los problemas de las chicas que trabajan en esos clubs y espectáculos. En temas de casting sería complicado para los papeles femeninos, ya que no solo tenían que estar dispuestas a mostrarse sin ropa, sino que además tenían que tener cierta formación de danza, ya que no había lugar para poner dobles. Buscando entre bailarinas, strippers y actrices, acabó resultando el nombre de Elizabeth Berkley. Ella, después de mostrar mucho interés en el papel, acabó consiguiéndolo. En el mundo del cine, era una desconocida, pero para aquellos adolescentes que vieran la televisión en los 90, era Jessie Spano, de Salvados por la Campana. Junto a ella estaría Gina Herson, que empezaba a encontrar su lugar en Hollywood después de haber destacado en varias películas. Como personaje masculino destacado, encontramos a Kyle MacLachlan, el cual era conocido por su papel en Twin Peaks. Como director de fotografía, volvemos a tener a Josh Bacano y en el apartado musical, David Stewart sería el responsable de poner música a la ciudad que nunca duerme. Sin más demora, ahora sí, vamos a avanzar hacia el día D. Era el 21 de septiembre de 1995. El animador Irving Spence fallecía a los 86 años de un ataque al corazón. En las radios españolas escuchaba la canción Sin llaves del último de la fila y la gente iba al cine a ver la película Un paseo por las nubes de Alfonso Arau. Mientras tanto, a unos 8.000 kilómetros de ahí, en otras salas de cine, se estrenaba la película que pasaría del fracaso al culto con los años. La película comienza con una chica haciendo autostop en dirección a Las Vegas. Un coche se detiene y, tras una discusión amistosa, prosigue en el viaje. Ella se hace llamar Nomi y quiere ser una bailarina en Las Vegas. Si esto no fuera una película de Verhoeven, la historia nos contaría cómo después de mucho esfuerzo y algunos problemas que sortear, acabaría triunfando y feliz. Pero esto es una película de Verhoeven y nos va a mostrar a su manera cómo puede llegar a ser de jodida la vida de una bailarina de strip dance en Las Vegas. Lo primero que debería aprender es a no fiarse de nadie. Las Vegas VIVA LAS VEGAS es una ciudad totalmente artificial, hecha por y para el vicio. Ya sea en forma de casinos, espectáculos eróticos, luces de neón, copias de monumentos de otros países o gente venida de todo el mundo únicamente para tener una experiencia vital. Así que no es de extrañar que la gente que Nomi se encuentre simplemente busquen aprovecharse de ella, a excepción de Molly, quien la cogerá después de que el conductor del coche que la ha llevado le robe sus maletas. Pronto empezará a trabajar en el Cheetah, un tuburio de striptease con mucha clase. En una visita a su amiga Molly, que trabaja en el área de vestuario del espectáculo erótico del Stardust, conocerá a la estrella del show, Crystal. Esta empezará ahí una obsesión de amor y odio por Nomi, hasta el punto de llevar a su novio, Zack, al Cheetah para que Nomi le haga un lap dance mientras ella mira. Crystal moverá ficha para tenerla más cerca y que entre en su espectáculo. Mientras sucede esto, conocerá a James, un hombre con facilidad para perder el trabajo innata y formación de bailarín, que pretende hacer un número musical erótico independiente. Después de conseguir arrebatarle el novio a Crystal y convertirse en su sustituta, el espíritu de Las Vegas se apodera de Nomi y tira a Crystal por las escaleras. Nomi es la nueva diosa, que es así como se llama el espectáculo. Así que ya ha conseguido su objetivo, llegar a lo más alto del Stardust y codearse con las estrellas de Las Vegas. Pero no tardará en darse cuenta que no te puedes fiar de nadie. Molly, fan total de Andrew Carver, es brutalmente agredida sexualmente por su ídolo y guardaespaldas en la fiesta donde la habían nombrado diosa. Al darse cuenta de la impunidad que cuentan las estrellas sumado al hecho de que Zack había averiguado su pasado, Nomi rechazará su estatus de estrella a cambio de pegarle una merecida paliza al violador de su amiga. La película acaba como empieza. Ella hace autostop y la vuelve a coger el mismo conductor del principio de la película. Al preguntarle a este si ha ganado algo, esta le responderá que se ha ganado a sí misma. Acto seguido, le saca el cuchillo y amigablemente le pide que le devuelva su maleta. El último plano es un cárcel de Las Vegas donde dice que Nomi Malone es una diosa. Lo primero que nos damos cuenta es que la película presenta una narrativa circular. Empieza de la misma manera que acaba. Nomi, durante la película, viaja a Las Vegas en búsqueda de un nuevo comienzo, consiguiendo su objetivo por el camino, solo para darse cuenta de que no quiere formar parte de ese mundo. Pero para darle una vuelta más a ese punto, vamos a imaginar que tenemos el rollo de película en nuestra mano y cogemos por la mitad. Bueno, casi por la mitad. Concretamente durante la comida entre Crystal y Nomi. Aquí vemos que Nomi se sitúa en la derecha del plano y Crystal en la izquierda. Se ponen a hablar de la comida de perro que ellas comían. Ya se sabe, diálogos totalmente normales. Y esa complicidad hace que los gestos de una se reflejen en la otra hasta el momento en que chocan sus patatas fritas. Es entonces cuando llega el salto de eje. Podría parecer un simple fallo, pero está demasiado buscado ese momento como para pensar que simplemente hubo un error justo ahí. Prefiero pensar en que desde ese momento Nomi ha cruzado el espejo y que todo lo que veamos a partir de ahora será un reflejo de lo que ya hemos visto. El principio y final ya hemos visto que encaja perfectamente. Pero lo más curioso es que podemos ver cómo se repiten situaciones como el acto en el que nombran diosa a Crystal o Nomi, las dos escenas donde Nomi monta a Zack, o incluso pillado con más pinzas las escenas de los padres de Las Vegas de Nomi. Entiendo si alguno de los que estáis viendo el vídeo pensáis que está demasiado forzado, pero a mí personalmente me parece una manera muy curiosa de mostrar todo lo que representa la ciudad de Las Vegas. Viva Las Vegas! La ciudad que no duerme. Del pecado y cómo Nomi quiere salir de ese círculo vicioso en el que ha entrado. Y es que círculo vicioso quizás sea la expresión más acertada para esta película. Primero por la estructura narrativa, que es circular. Vicioso por la ciudad donde ocurre. Y tercero, porque al entrar Nomi en la ciudad, también entra en ese círculo vicioso. Crystal entró unos años atrás, pero nunca quiso o supo salir. Simplemente se había acostumbrado a las reglas del juego. Nomi, en cambio, pese a estar dispuesta en un principio a lesionar a Crystal tirándola por las escaleras, no está dispuesta a pasar por el aro y dejar impune al violador de su amiga. Nomi no solo le rompe la cara al desgraciado del Andrew Carver, sino que rompe el ciclo saliendo de la ciudad, manteniendo su integridad impoluta. También hay una cosa que me parece interesante, y es como la propia película hace una crítica a los diferentes tipos de cine, haciendo un paralelismo con los diferentes espectáculos eróticos que hay en la propia ciudad. Por una parte tenemos al Stardust, que es el gran cine. Pretende hacer un gran espectáculo con muchos escenarios, gran inversión en vestuario e incluso parece que quiera tener una narrativa. Parece muy artístico, pero le falta sangre. Además, hay una feroz competencia entre las bailarinas. Eso sí, dispone del apoyo de la prensa y del público. Por otra parte está el Chita, que sería el cine de autor. Donde se busca sentimiento, la pasión. Quizá los escenarios y vestuarios son cutres, pero hay más libertad. Hay mejor ambiente entre bailarinas, y si tienes suerte, te vienen a ojear desde los grandes estudios y te fichan para sus proyectos. Y por último está el proyecto de James Smith. Un proyecto que pretende ser muy, muy artístico, pero a la gente le da igual, y supongo que a él también, porque después del primer fracaso, ya lo abandona. Además que lo utiliza básicamente para poder ligar con bailarinas, diciendo que les ha escrito un espectáculo solo para ellas. La película no se encuentra entre mis favoritas de Paul Verhoeven. No la calificaría como una gran película, pero tampoco la calificaría como una mala película como se pintó en su momento. En sí, la película está diseñada para ser lo más artificial posible hasta que llega el momento en el que Molly entra en la habitación con su ídolo. Es entonces cuando el espectador, que lleva un buen rato escuchando comentarios tontos y graciosos, a ver cuerpos desnudos y bailes, se le rompe algo. Es una escena muy violenta y dura, y me cuesta ver cada vez que veo Showgirls. Esa escena despierta al espectador y le devuelve a la realidad. Ese acto le da el valor a No Mi Malón para salir de ahí, aunque sea la nueva diosa. A la película no le fue mal en taquilla, pero sí que fue vapuleada por la crítica en su momento por todo. Ya sea por la historia, por las actuaciones y personajes muy exagerados, diálogos y conversaciones poco convencionales, o simplemente porque mostraba una parte de la sociedad que es mejor que quede oculta, como es el mundo de las bailarinas de striptease. Ya sabéis, ¿no? Lo que dicen. Lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas. Con el paso de los años se acabó convirtiendo en una película de culto, pero bueno, si queréis saber más de eso, podéis veros el documental You Don't Know Me, que os explica más cosas sobre este film. Es recomendable Showgirls. Creo que si nunca has visto la película porque todo el mundo dice que es mala, dale una oportunidad, te lo pasarás bien. Si cuando la viste no te gustó, yo te recomendaría igualmente que la vuelvas a ver. Quizá la aprecias más ahora. Después de sus éxitos en Estados Unidos, Paul Verhoeven vio como su película no era del todo valorada por el público americano. ¿Volvería al camino del éxito o el público le daría de lado? Después de triunfar como bailarina en Las Vegas, nos toca mudarnos lejos, muy lejos, para combatir alienígenas en el espacio. Si te ha gustado el vídeo y quieres darle al botón de me gusta... Gracias. También puedes suscribirte al canal si quieres ver futuros vídeos y lo de la campana supongo que será para que te avise. Ni idea, compruébalo tú mismo. Si conoces a alguien que le guste Paul Verhoeven, ha ido a Las Vegas o dice mal la palabra... Versace. Se pronuncia Versace. También puedes compartirle el vídeo. Gracias, lo compré en Verses. Si quieres aportar información, tu opinión o trolear un poco, puedes dejar un comentario. Habiendo dicho todas estas historias, me despido hasta el siguiente vídeo.